P.C.E. listo. 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 Se necesitan más de cosas. ¡Suscríbete al canal! 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 Andando Armado y listo Mejor finalizado 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 Mejor que valga la pena Es hora de andar ¿Quieres bronca conmigo, hijo? ¡Listo para rodar! Campo de minerales ha rodado Mejor que valga la pena Se está por poner dejado Todos los hombres a sus puestas se comparten Armado y listo Mejor que valga la pena Vamos a pasar la bomba Campo de minerales ha agotado Es hora de andar ¡Listo y con el tanque! Campo de minerales ha agotado ¿Quién quiere tomar? Armado y listo ¡Cuenta conmigo! Manos a la obra Anexo finalizado Anexo finalizado Anexo finalizado ес hora ¡Listo y listo! No! Existe En termina ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!